pues qué tal mis queridos amigos amigos de la comunidad cable info pues mega cable lo vuelve a hacer ya he sabido por muchos de nosotros estamos en el grupo de telegram y a partir del primero de marzo del año en curso pues mega cable volverá a incrementar sus precios a diferencia de las veces pasadas ahora nada más incrementará precios y a lo que se ve en el documento no hay cambio alguno en cuanto a los megas canales o paquetes nuevo crecimiento nada más de en cuanto al costo y dado esta situación pues voy a dar mi mi pequeña opinión este a reserva lo que ustedes también piensen de decidan ya a estas alturas y ya es mucha la competencia tanto telmeds un mega cable con total play y si aunque yo sé que no en todas las regiones están todas estas compañías compitiendo pero cuando menos telmeds con mega cables y lo puede haber en la mayoría del país de entonces tomando en cuenta los últimos incrementos mientras mega cable apuesta por aumentar sus precios pues telmeds este inició primero ofreciendo velocidades simétricas hasta 300 megas tengo entendido que sin costo alguno entonces este aquí vamos a les voy a mostrar la el documento déjenme si lo puedo poner un poquito más de bueno ahí hay donde se alcanza a ver dónde está iluminado donde está iluminado esto voy a poner un poquito más grande tomando en cuenta lo que este los precios que tiene telmeds aquí está un poco ya más grande voy a tomar de referencia la ciudad de guanajuato dice residencial simétrico dice telefonía más 60 megas simétrico y pronto pago antes era 500 y precio regular 550 ahora aumentó de 500 a 550 y de 550 a 600 o sea prácticamente si vemos todos los precios son 50 pesos lo que han aumentado y como les digo a diferencia de las veces pasadas pues que algunos nos aumentaban que 30 megas otros 50 otros 100 y te aumentaban 30 pesos 50 pesos según era el caso pero esta vez si yo pienso que megacable pues si se pasó un poquito siento que no era el tiempo ahorita de aumentar los precios porque porque pues megacable todavía no termina de hacer toda su cambio allí por una fibra entonces yo siento que no era el tiempo indicado pero bueno solamente ellos saben lo que hacen y por otro lado tenemos este por ese mismo precio de 550 pesos del de 50 megas de 60 megas aquí está lo vuelvo a mostrar aquí velocidad simétrica misma velocidad el mes te la está ofreciendo en este 389 pesos y más no si no si no me equivoco pero igual ahorita lo puedo lo puedo poner aquí y les voy a ponerlo de lo que es de del mes lo tengo que están y aquí lo tenemos tenemos el paquete el paquete es el de 60 megas el primero como lo podemos ver dice la línea de abajo donde está doradito dice misma velocidad o sea este nos está dando la velocidad de bajada como de 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 subida entonces este por 389 pesos el paquete de 100 megas nos lo está dando en 499 para concentrarnos en el de 60 megas si megacable ya lo tenía de 550 y lo aumenta a 600 o de 500 a 550 pronto pago de entonces son este son de 389 a 500 pesos estamos hablando de son que 100 pesos 111 pesos ya para empezar pues ahí ya se lo está llevando de cajón telmes tomando en cuenta que los dos son fibra ahora si ya es piso parejo nada de que uno era cobre y el otro era fibra ahora si los dos son fibra ya ahora si ya considero cada quien este su decisión si piensa cambiarse a telmes si no tiene otra opción y se queda con megacable o simplemente en tu área telmes no te funciona bien y pues tú dices me quedo con megacable o me voy a cambiar a megacable entonces pues aquí ya en mi yo mi humilde opinión como les digo este siento que telmes perdón megacable si se aborazó un poquito pienso que si se espera hubiera esperado cuando menos unos 2-3 meses más o terminar de migrar o pues si más que nada en lugares donde no tiene la fibra para poder haber aumentado sus precios porque estos precios son parejos sea fibra o sea cuatcial entonces este siento que si ya la gente tuviera su fibra pues como que a lo mejor ya un aumento no sería tan descabellado de 50 pesos y los que ya tienen fibra pues haberles aumentado este una velocidad simétrica pues no digo que los que tengan 500 o un giga pero pues si no puedes hasta 300 pues cuando menos unos 150 simétrico cuando menos los paquetes de abajo este aumentarles más este velocidad sobre todo de subida porque el que el que tiene 300 megas de descarga tiene 100 de subida pero el que tiene 100 de descarga tiene 30 entonces a eso si los pudiste saber megacable ha aumentado a velocidades simétricas y con los 50 pesos o sea no no sería tan descabellada la idea te aumenta 50 pesos pero te está dando una velocidad simétrica de hasta 200 o 300 megas puede ser y los que tienen cobre que les acaban de poner fibra pues les puedes aumentar los 50 pesos y también hasta con velocidades simétricas entonces siento yo que si se pasó un poquito de la raya megacable aunque ellos dicen ahí que aún con el aumento megacable sigue ofreciendo el mejor precio pues yo ya tengo mis dudas estoy hablando por internet este no estoy hablando ya de la televisión porque pues ya la televisión ya la separo porque porque pues ya casi nadie nosotros ve televisión ve puro streaming y lo cual se necesita pues una buena estabilidad en el internet una buena velocidad y pues si compartimos archivos o cosas así pues necesitamos este buena velocidad de subida entonces pues ustedes amigos no sé que que piensen déjenme en sus comentarios pero no me podía quedar callado la verdad tenía estaba esperando para hacer un en vivo acerca de esto lo cual lo voy a realizar porque quiero escucharlos también ustedes amigos que que opinan este y si ya han tomado una decisión de cambiarse o que se yo este o de pagar un año completo para garantizar el precio porque también he escuchado que también eso pueden pueden hacer pero pues este así como están las circunstancias pues yo no yo no pagaría el año la verdad porque pues si ya el precio ya está un poquito más más alto pero pues bueno amigos este espero y les guste esta información en el en el en el de descripción del video les voy a dejar el link donde pueden ver este el archivo está publicado en la página oficial de megacable pero también a mí me gusta subirlo aparte porque después este megacable lo quita o simplemente ya no ponen el link y ya la gente no sabe ni cuánto quedó en su precio si quiere bajarse de paquete o o qué sé yo verdad o quitar algún servicio a lo mejor tienes telefonía perdón este televisión y a lo mejor ya no más quieres puro internet con con este con telefonía entonces pues ya es cuestión de cada quien como les digo déjenme sus comentarios y yo ahí les estaré dejando el link para que descarguen el documento y ustedes vean ya por sus propios ojos este que cómo quedó este su paquete de plano fueron 50 pesos de aumento pero pues para que vean que otros paquetes hay disponibles en su en su área y pues para que los puedan contratar si es que quieren seguir con Megacable pues de mi parte es todo amigos y nos vemos en el próximo video y hasta pronto si te gustó el video por favor dale like comparte suscríbete y no te olvides de seguirme en mis redes sociales no te olvides no te olvides Gracias.